Pese a perder este lunes los elefantes tres carreras a dos ante las Tunas, cuando parecía inminente el triunfo y con ello el éxito en la primera subserie de la joven temporada, por un error a la defensa en el final del noveno capítulo, cuando desde el primer episodio estuvieron arriba en el marcador, pudiese desanimar a Montu. Pero de este partido comparto con ustedes lo que a mi juicio resulta alentado. La iniciativa de poner como abridor a Michael Borrell fue valiente del manager 100-0. El muchacho que desde la temporada anterior mostró sus potencialidades este lunes se encaramó en el montículo con carácter al extremo de caminar hasta casi el final del partido, maniatando a la torretería tunera, algo que ha caracterizado este enfrentamiento. Cuando los serpentineros sureños venían de las tres anteriores de sus series con un pobre desempeño ante elencos menos bateadores que las Tunas, Dígase Villaclara, Camagüey y Orguín. Sin embargo, aquí han sido mejores. Primero Alex Daniel Pérez y después Islai Sotolongo, quien le propinó bechada a los orguineros y frente a los tuneros los maniató hasta su salida, que aunque perdió el juego por el honrón que le dieran al tirador suelevista con un hombre en base que dejara Islai Sotolongo. Que también fue otra buena actuación. De ese cambio de los tiradores sureños dialogamos con Islai Sotolongo. El pechado sin fuego ahora va ganando más confianza. Las primeras series no fueron muy buenas, pero luchamos a alcanzar los mejores logros, pero no pudimos. Ahora estamos siendo un punto más clave en el equipo del pechado sin fuego. Las primeras series no fue un poquito más complicada, pero bueno, el equipo va cogiendo su forma allá. El pechado a partir de ahora va a ayudar más al equipo, que un equipo bateador tenemos que ganar más juegos y colando nuestros primeros ocho. Quizás, como dijera Julio Romero, ellos tienen para más. Lo que tienen es que creérselos. Quizás en este respetar de los tiradores de los elefantes para bien de ellos, de su equipo y de sus seguidores, es que comenzaron a creérselos. Que si de verdad lo interiorizan con esa ofensiva de los paquidernos, con el apoyo de los lanzadores en una temporada que hasta los favoritos pre-competencias andan cuestas abajo, cualquier cosa puede pasar. Ojalá sea para bien de los apeles del sur. Por lo pronto, con el resultado de este martes, se podrá saber si los elefantes se llevan el enfrentamiento y el pechado podrá preservar en próximas sus series el dominio que han tenido frente a los truneros. Deportiva, Primitivo González, Notizurro.